¿Puedes explicar lo que pasa? ¿Puedes explicar esto? Difícil, ¿eh? Complicado Yo creo que si sacamos de esta troche le ponemos rápido la habilidad A ver Proba Total, esto no se va a romper porque recién No, no, no Ah, no, no pasa nada ¿Qué? Ahora si va a meter velocidad Yo pensaba que le ibas a meter Raíl Poderoso Ah, no, no, no A ver, para Como arranca, ¿eh? Bueno, hicimos un nuevo descubrimiento Lo hizo Lo hizo Juan Y finalmente Conseguimos hacer un reloj usando dos aldeanos y un carrito Fijate como que derrapa, ¿eh? No sé, acá es Lo miro más Es raro Descubrimiento parte 3 Fórmula 1 de Minecraft, ¿eh? Fórmula 1 de Minecraft, ¿eh? ¿Tú preferís ver el TC2000 o esto? Claramente es Sí, la verdad que sí TC2000 es una poronga El suero no se puede dudar Bueno, vamos a ver si esta es la última grabación de hoy Algo que le quiera decir al público Algo que le quiera decir al público Eh, no